Se volvió fría y su corazón está hecho hielo Desilusionada, el amor para allá es un juego No creen más mentiras, hoy llena su corazón Con salida de amiga y noche de alcohol Y se libera y solo quiere olvidar De todo el daño que le hicieron llorar Y piensa que estar sola es mejor que amar Ella piensa ser libre y divertirse y bailar Solo quiere olvidar Mírame que yo sé que esto está pasando Hace tu porruna que te vengo analizando Ya no quiero amores de intentarlo demasiado Solo busca estos chistes de vez en cuando Ay, me dice que, que la provoque que quiere La llevo para mi express Eso le encanta, eso le encanta Ya no quiere un dueño Que le controla el tiempo Nadie le dice qué hacer Ese bufón la perdió Ella no pide flores No hay un bobo que la enamore Solo pide una cerveza Que le quiten el mal de amores Mientras su mente es un revuelo Baila sola y se suelta el pelo Baila sola y se suelta el pelo Hoy empieza cero Se prepara pa' desvelo Y se libera y solo quiere olvidar De todo el daño que le hicieron llorar Y piensa que estar sola es mejor que amar Ella piensa ser libre y divertir sin bailar Solo quiere olvidar Y tú quieres de mí y yo quiero de ti No busco amores, solo un reto para divertir Entonces acércate, deja tocarme No tengas miedos que no pasará de ser un sex Me baila y me dice que, que la provoque que quiere La llevo para mi exprés Eso le encanta, eso le encanta Se volvió fría Y su corazón está hecho hielo Desilusionada El amor para allá es un juego No creen más mentiras Hoy llena su corazón Con salida de amiga y noche de acorde Y se libera y solo quiere olvidar De todo el daño que le hicieron llorar Y piensa que estar sola es mejor que amar Ella piensa ser libre y divertir sin bailar Solo quiere olvidar Que tira, mira, mira, mira Te adiós, ten rules El profeta China Phoenix Bin y Mani Bay ¿Por qué? ¡Qué, en Santana! En los controles En los controles En los controles Gracias.